La Semana Santa es una festividad religiosa que se celebra cada primer fin de semana de abril y bueno, la mayoría de personas aprovechan poder salir de la ciudad, en relajarse, en encontrarse con la familia, en venirse o estrechar más esos brazos que uno tiene con familiares o con amigos. Yo pienso que la Semana Santa son unos días que aparte de ser religiosos, son también para estar en familia, para compartir, viajar y descansar un poco a veces de la rutina del estudio y del trabajo. En estos días podemos reunirnos con amigos, con familiares, para ir en ocasiones a misas y de hecho a procesiones, pero también a veces para ir a la playa, para ir a ríos y para viajar a mejores lugares donde nos podamos sentir. Como tengo poco tiempo aquí en la isla de Margarita y esto se llena de turistas, seguramente para esta temporada de Semana Santa permaneceré en la casa. No soy muy próximo al tema religioso, sin embargo puede que también me acerque a alguna de las actividades que hagan los lugareños, pero más por curiosidad antropológica que por un tema de cercanía religiosa. Bueno, creo que la Semana Santa es para poder compartir en familia, estar unidos, poder visitar las iglesias, reflexionar, hablar con Dios para las personas que son full creyentes. También es una opción para poder compartir en familia y así poder reforzar ese vínculo que tenemos con hijos, con nuestros hijos, con nuestras madres, con nuestros padres. Entonces creo que la Semana Santa, aparte de ser una temporada festiva, es una temporada también para poder unirnos y enlazar esos vínculos familiares.